Buenas noches, Ángel Miguel Fernández, miembro de la Sociedad Gastronómica Tafurería... ...además de otros muchos cargos que tienes por ahí, que si quieres nos cuentas... ...bueno, una noche de lleno total para esta primera cena de las Jornadas de la Verdura de Tudela. Sí, es la cena de... la Federación de Sociedades El Hortelano de Tudela organizamos... ...abrimos cinco sociedades con unos 350-400 menús y esta es una de ellas... ...donde podéis ver el ambiente, todas están igual, os lo puedo garantizar, desbordados... ...estamos alrededor de 60-65 personas en cada una y bueno, gracias a Dios... ...pues sigue funcionando la verdura, que es lo que tenemos que saber vender... ...y es a lo que venimos a comer, y el Cordero de Navarra, o sea, el producto va a ser todo el menú... ...un producto de la tierra, vamos a empezar con unas ensaladas de la tierra... ...vamos a seguir con una cebolla estofada en vidrio chardonnay, con queso de cabra y almendra... ...luego tendremos los espárragos en dos formas, el espárrago tradicional en aceite de oliva... ...y el espárrago frito con una salsa, un pequeño, una falsa brandada de bacalao... ...luego la alcachofa con hongo, acabaremos con un Cordero de Navarra al Chilindrol... ...y después la randilla de Tudela, luego ya lo que se alargue, copas, licores, etc. Randilla de Tudela, cena Tudelana por los cuatro costados donde las haya, ¿no? Ángel Miguel, ¿cuántos años lleváis participando en estas jornadas de la verdura... ...en las que ya se cumplan el 18 año? Las jornadas de la verdura, individualmente de la federación, llevamos 10 años... ...y cuando ya formamos la federación entre las 9 o 10 sociedades que componemos ahora... ...que ha entrado ahora por talón, estas las octavas, como federación... ...en esas octavas siempre se ha hecho esta cena, como principio, como has dicho tú, de las jornadas de la verdura. Ángel Miguel, además de esto ya lleváis hechas algunas aportaciones a lo que es la verdura de Tudela, ¿no? ...habéis hecho el campeonato de la alcachofa, habéis hecho el plato típico de Tudela... ...y además, el próximo fin de semana vais a participar en el concurso de pinchos. Más que concurso, es degustación de pinchos populares, vamos a hacer de 12 a 14.000 pinchos populares... ...gracias al Reino Grumet, que nos ha apoyado en ello y por eso les damos el nombre de Reino Grumet... ...abrimos todas las sociedades de la federación con un pincho específico... ...porque la gente nos lo pidió, para no repetirnos, y también como primicia, vas a ser el primero... ...hoy nos hemos enterado que los gigantes de Tudela han querido formar parte de ese acto gratuitamente... ...y van a apoyar a la federación y van a ser un pasacalles por todas las sociedades ese mismo día. Ángel Miguel, muchas gracias por ese adelanto y ahora dinos en qué van a consistir... ...si se puede saber algo, ese pincho que vais a sacar este año. Pues bueno, aquí en la tafurería va a ser un capuchino, o sea, sí, bien digo, un capuchino de guisante con crema ahumada... ...te puedo hablar así, claro, los demás no los tengo todos en la cabeza... ...sé que los del Bilbao, rojiblanco, y más ahora con la euforia que tienen... ...luego tienen una tortilla de la mejana, tienen en otras sociedades un brí, tienen un calabacín relleno... ...o sea, la gente se ha esforzado. Gracias a Dios, siempre lo digo en todos los sitios, tenemos la mano de obra... ...que la mano de obra hoy es lo que vale, aquí tenemos a la gente de la sociedad, las mujeres de la sociedad... ...que están ahí sentadas, que han estado toda la mañana trabajando para limpiar la verdura... ...que es lo que realmente cuesta, porque ponerla en los fogones, bueno, pues ahí se pone... ...pero esta mañana han estado todas las mujeres y es lo que realmente hay que aprovechar... ...la mano de obra que tenemos las sociedades. Pues muchas gracias por toda esta gran satisfacción que supone cenar por los cuatro costados... ...una cena típica tudelana y que lo disfrutéis. Vale, muchas gracias a vosotros. Venga.